¡Suscríbete! No me lo puedo creer. ¿La familia se divierte? Barbaco, año 79. Es la familia que vivía aquí. ¿Cree que son asesinatos en serie? No lo sé. La primera que encontré es de los años 60. El único vínculo entre los casos es este símbolo. El símbolo se asocia a una deidad pagana llamada Bagul. Consume almas de niños humanos. Nunca había dado con algo tan grande. Los primeros cristianos creían que Bagul vivía en las propias imágenes y que éstas eran puertas de entrada a su reino. Los niños expuestos a las imágenes eran especialmente vulnerables a los raptos de Bagul. Cariño, ¿qué haces? Pintar. Quiero dibujarla. ¿De quién estás hablando? De Stephanie. Antes de ir a ti. ¿Tremor? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Ve por los niños. Carga el coche. Nos vamos ahora mismo. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!